Música En llamas me acosté Y en un lento derradez Supe que te perdí Música Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te acumules, llamaslo Por ese entonces cuando las horas bajan Y aquí ya es frío sin sol Bajan la noche Te oculta la voz ¿Quién sabe Alicia, este país? No estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y estoy aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas El asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó Se acabó ese Se acabó ese juego Se acabó ese juego Que te hacía feliz ¡Fuerte, fuerte aplauso!